¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? A continuación les voy a explicar cómo pueden hacer las misiones de la semana 3 pero antes te pido de onda por favor que le des un like, que comentes por qué nivel del Royal Pass vas qué misión se te fue fácil o complicada, ayudaría muchísimo en el algoritmo de YouTube se los pido de onda por favor, como siempre se pueden ir a donde dice RP que está arriba o abajo donde dice misión, para las nuevas personas les repito y les recalco que hagan las misiones diarias como ven son muy sencillas, una vez que las hacen las recolectan y como ven a su izquierda de la pantalla dice actividad semanal, ustedes a medida que hagan las misiones diarias que se actualizan cada día se les va a llenar la barrita para abajo que tiene muchas recompensas pero lo más relevante son los puntos del RP que les van a ayudar mucho a subir de nivel en el Royal Pass bueno, la primera misión tiene tres opciones de la cual dice, la primera elimina cinco enemigos en una sola partida en modo clásico la siguiente dice asesina a más de 12 jugadores en una partida individual en modo arena y la última completa dos partidas de hermanos en armas bueno, para hacerla más fácil, bueno, con la primera misión de eliminar a cinco enemigos en una sola partida está más que sencilla pero si no pueden, está la siguiente que dice asesina a más de 12 jugadores en una partida individual en el modo arena estas se van al lobby, luego seleccionar modo, modo arena pueden elegir cualquiera de estos modos que les más les guste lo único que tienen que hacer es eliminar a 12 jugadores que está sencilla luego la siguiente dice en el modo clásico y en escuadrón abre provisiones aéreas seis veces eso se refiere a los drops mi recomendación es que se vayan al mapa de Libik o si no de última al de Karakin ¿por qué? porque son dos mapas muy chicos y duran menos tiempo y pueden ir a lootear más rápido los drops esta si la quieren hacer rápido si estás rankeando en escuadrón, ejemplo andate en dúo o en individual así lo haces rápido luego la siguiente misión dice recorre más de 20.000 metros mientras conduces algún vehículo en el modo clásico esta también si la quieres hacer rápido andate al mapa de Libik buscas el camión monster o si no está el otro que no recuerdo el Mustang creo y te pegas o si no un buggy cualquiera de esos vehículos te pegas toda la vuelta por todo el mapa que lo vas a completar en una sola partida que está sencilla la verdad luego la siguiente misión tiene tres opciones de la cual dice elimina a cuatro enemigos con escopeta en el mapa de Libik en el modo clásico la siguiente dice elimina a cuatro enemigos con escopeta en Miramar en el modo clásico y la última elimina a cuatro enemigos con escopeta en el ángel en el modo clásico la misión no especifica que escopeta si ves pero esta de acá la de dos tiros la de 5 la de S-12K o si no esta escopeta M-10-14 te vas como Rambo a buscar a la gente y a los botsitos que solamente tienes que eliminar a cuatro nada más puedes elegir cualquiera de esos mapas que más te guste Libik, Miramar o Erángel pero te recomendaría que te vayas a Libik así lo haces más rápido luego la siguiente dice lleva el rifle de francotirador Muzin Nagat durante más de 20 minutos en el modo clásico este rifle lo van a encontrar en el mapa de Arángel si mal no recuerdo en qué lugar específico no les puedo decir porque es algo aleatorio van a tener que buscar y si juegan escuadrón y si alguno de sus compañeros lo tiene por favor se los pedís de onda que es para hacer la misión ojo que tenés que llevarlo puesto como ves acá que lo estoy teniendo como ves en el mejor dicho en la pantalla tenés que llevarlo puesto un poco más de 20 minutos luego ya te lo sacas o si no de última puedes jugar en la partida tenerlo en manos 5 de otros 5 pero te lo recomendaría que lo tengas constantemente así completas solamente lo tenés que tener 20 minutos puesto y nada más así completas esta misión del rifle como ven rifle de francotirador Muzin Nagat luego la siguiente misión tiene dos opciones de la cual dice usa M16A4 para eliminar jugadores 12 veces en el modo clásico misión incendio luego la siguiente dice asesina a 80 enemigos con M16 en el modo arena mi recomendación es que eliminen a 12 jugadores vayan a hacer el mapa de Libby si la quieren hacer rápido o si no al de Karakin esos dos mapas una vez que encuentran la M16 se van como Rambo a buscar a la gente de los botsitos y si no de última puedes eliminar 80 enemigos seleccionar modo eliminación por equipo dotación elegís la arma M16 y listo luego la siguiente misión es la misma pero solamente que cambia el arma que dice la primera usa Scar L para eliminar para eliminar jugadores 15 veces en el modo clásico misión incendio luego la siguiente dice asesina a 100 enemigos con Scar L en morena es como la les quiero mencionar la M16 una vez que váyanse al mapa de Libby o al de Karakin váyanse donde no está rankeando váyanse si estás rankeando en el escuadrón andate en dúo o en individual así lo haces rápido así no estás pendiente si vas a perder puntos o no solamente tenés que eliminar a 15 enemigos que nada más y si no tenés la proporción de asesinar a 100 enemigos con la Scar L en el morena como te acabo de explicar la M16 y la última dice recoge compensador en 15 partidas en el modo clásico o misión incendio para aquellas personas que no sepan cuál es el compensador es el que están viendo acá en la pantalla es el compensador AR es ese de ahí si estás jugando en escuadrón o en dúo le pediste onda a tu compañero que porfa te prestes compensador si es que no lo encontrás y solamente se lo pedís solamente para hacer la misión luego se lo vuelves ojo que es una por partida así que son 15 veces no te olvides y hasta ahí serían todas las misiones de la semana 3 para los nuevos les recomiendo si quieren aumentar un poco más de puntos y subir un poco más del nivel en el Royal Pass como ven a su izquierda dice tiempo de partida ustedes si juegan ya sea a ver en cualquiera de estos modos el modo clásico o Evo Ground o Arcade o modo Arena les va a sumar puntos digo si le va a sumar puntos ustedes a medida que pasan tiempo en cualquiera de esos modos que les acabo de mencionar les va a sumar puntos como ven hay puntos el RP que les va a ayudar muchísimo eso es algo opcional si es que tienen tiempo porque esto es para tiempo y hasta acá sería el video espero que les haya sido útil de onda les pido un like que comenten así me ayudan con el armonismo de YouTube que se suscriban al canal que activen las campanitas nos vemos hasta la próxima saludos a todos